Abrazos queridos amigos. ¡Olé! Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores. ¡Olé! Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores. Y en tus ojos, en vez de miradas, hay rayos de sol. ¡Olé! Déjame que te cante morena de mis amor, bolero que ensalce tu armo, tal es un baño. Olé y olé, te mueves mejor que las olas y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo. Mujer española, olé y olé, tus ojos son tan pintureros, cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy tu prisionero. Olé y olé, envidia te tienen las flores, que llevas su esencia en tu entraña, del aire de España, María Dolores. Olé y olé, tu linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero. Olé y olé, tus ojos son tan pintureros. Y cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy tu prisionero. Olé y olé, tu linda y graciosa te quiero, olé y olé. Olé y olé, envidia te tienen las flores, que llevas su esencia en tu entraña, del aire de España, María Dolores. Olé y olé, tu linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero. Olé y olé. Olé y olé. Olé y olé. Olé y olé.